La próstata es una pequeña glándula, aproximadamente del tamaño de una nuez, ubicada cerca de la vejiga en los hombres. Esta pequeña glándula juega un papel muy importante en la salud masculina, especialmente en la función reproductiva. La próstata produce un líquido que nutre y protege los espermatozoides. A medida que los hombres envejecen, la próstata puede volverse susceptible a diversas afecciones, siendo el cáncer de próstata una preocupación importante. Cuidar tu próstata es fundamental para mantener el bienestar general. Este video te guiará sobre qué alimentos debes consumir y cuáles evitar para una salud óptima de la próstata. Ciertos alimentos pueden causar inflamación y aumentar el riesgo de problemas de próstata. Carnes procesadas. Las salchichas, el tocino y las carnes frías son ricos en grasas saturadas y sodio. Carne roja, el consumo excesivo se ha relacionado con problemas de próstata. Grasas saturadas y trans, presentes en alimentos fritos y productos horneados. Lácteos. Altos en grasa. La leche entera, el queso y la mantequilla pueden ser problemáticos. Opta por fuentes de grasas más saludables como los aguacates, las nueces y el aceite de oliva. ¿Qué hace que estos alimentos sean malos para tu próstata? Vamos a desglosarlo. Carnes procesadas. Contienen nitratos y nitritos, conservantes que pueden formar compuestos cancerígenos. Carne roja. El consumo excesivo, especialmente de variedades procesadas, se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Grasas saturadas y trans, aumentan la inflamación y contribuyen a la obesidad, un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Lácteos altos en grasa. Algunos estudios sugieren una relación entre el alto consumo de lácteos y un mayor riesgo de cáncer de próstata. Comprender cómo estos alimentos impactan en tu próstata te permite tomar decisiones más saludables. Reduce la ingesta de estos ofensores dietéticos para ayudar a proteger tu próstata. No todas las grasas son iguales. Grasas saturadas y trans. Presentes en alimentos procesados, fritos y cortes grasos de carne, estas grasas aumentan la inflamación y pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Grasas insaturadas. Presentes en aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva, estas grasas pueden reducir el colesterol malo y la inflamación. Ácidos grasos omega-3. Presentes en pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas. Los omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata. La clave está en elegir bien las grasas. Limita las grasas saturadas y trans. Y consume grasas insaturadas, especialmente omega-3. Apoya la salud de tu próstata tomando decisiones inteligentes sobre las grasas. Lácteos. Amigo o enemigo de la próstata. Los productos lácteos a menudo se promocionan por su contenido de calcio. Sin embargo, el alto consumo de lácteos, particularmente los lácteos altos en grasa, puede estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Esta asociación puede deberse a ciertas hormonas y factores de crecimiento presentes en los productos lácteos. Si disfrutas de los lácteos, consúmelos con moderación y opta por opciones bajas en grasa o sin grasa. Considera alternativas de origen vegetal, como la leche de almendras o la leche de soya. La moderación es clave para mantener la salud de la próstata. Azúcar. ¿Un camino dulce a los problemas de próstata? El consumo excesivo de azúcar puede provocar aumento de peso y desequilibrios hormonales. Las bebidas azucaradas y los refrigerios procesados pueden causar estragos en tu cuerpo. La obesidad es un factor de riesgo conocido para el cáncer de próstata. El azúcar puede alimentar la inflamación en todo el cuerpo. Reducir el consumo de azúcares añadidos es fundamental para una próstata sana. Tu próstata te lo agradecerá. Alimentos que debes consumir. Estos héroes dietéticos están repletos de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y apoyar la salud general de la próstata. Frutas y verduras. Busca una variedad colorida, rica en antioxidantes, vitaminas y fibra. Tomates. El licopeno, un poderoso antioxidante que se encuentra en los tomates, se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer de próstata. Pescado graso. Rico en ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Té verde. Repleto de antioxidantes, particularmente catequinas, que tienen efectos protectores contra el cáncer de próstata. Incorpora estos alimentos beneficiosos para la próstata en tu dieta para una próstata sana. El poder de las plantas, frutas y verduras para la salud de la próstata. Las frutas y verduras son potencias nutricionales, repletas de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, el repollo y las coles de Bruselas contienen compuestos que pueden ayudar a frenar el crecimiento de las células cancerosas. Las vallas como los arándanos, las fresas y las frambuesas son ricas en antioxidantes, que protegen las células del daño. Los cítricos como las naranjas, las toronjas y los limones son excelentes fuentes de vitamina C, un antioxidante que puede ayudar a estimular el sistema inmunitario. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada y la col verde, están repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes. Haz de las frutas y verduras la base de tu dieta para una salud y bienestar general. Licopeno, una superestrella para la protección de la próstata. El licopeno, un poderoso antioxidante que se encuentra abundantemente en los tomates, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Los efectos protectores del licopeno se atribuyen a sus propiedades antioxidantes, neutralizando los dañinos radicales libres. Los tomates cocidos, como los que se encuentran en la salsa de tomate, proporcionan el licopeno más biodisponible. Incluye tomates en tu dieta regularmente para aumentar tu ingesta de licopeno. Disfruta de la salsa de tomate sobre la pasta, agrega tomates en rodajas a las ensaladas o come tomates cherry como refrigerio. Más allá de la dieta, consejos de estilo de vida para una próstata sana. Si bien la dieta juega un papel fundamental, las elecciones de estilo de vida también contribuyen a tu bienestar general. Mantén un peso saludable a través de la dieta y el ejercicio. Haz ejercicio regularmente para reducir el riesgo de cáncer de próstata y mejorar la salud en general. Duerme lo suficiente para fortalecer tu sistema inmunitario. Controla el estrés a través del ejercicio, la meditación o pasar tiempo en la naturaleza. Adoptar estos cambios en el estilo de vida crea un enfoque holístico para la salud de la próstata. Tu salud está en tus manos. Toma decisiones que apoyen la salud de tu próstata. Toma el control de la salud de tu próstata. Al comprender la relación entre tu dieta, las elecciones de estilo de vida y la salud de la próstata, puedes tomar medidas proactivas para proteger esta glándula vital. Incorpora más alimentos beneficiosos para la próstata en tu dieta y adopta un estilo de vida saludable. Si tienes alguna preocupación sobre la salud de tu próstata, habla con tu médico. La detección y el tratamiento tempranos son cruciales para controlar los problemas de próstata de manera eficaz. Toma decisiones que apoyen la salud de tu próstata y disfruta de los beneficios de una vida sana y vibrante.